Y Acuario. Se trata también de tener la percepción de la ayuda angelical. A raíz de todos los trabajos que hemos hecho a lo largo de este año y el año pasado con distintos angiólogos, uno de ellos me sugirió que cuando tuviera un problema, yo que soy Acuario, le pidiera a mi ángel guardián que converse con el ángel guardián de la otra persona. Y te cuento, lo estoy haciendo y da resultado. Incluso a la energía angelical hay que darle las gracias. Agradecele a tu ángel guardián. Agradecele al ángel guardián de la otra persona. Te agradezco que ilumines a este ser. Agradecele al ángel de la ciudad donde vives, que hay ángeles de las ciudades. Se llaman principados, son los que pertenecen al coro de los principados. Nunca será suficiente lo que Acuario le pueda agradecer a la energía de su ángel, que lo protege, lo guía, le abre el camino. Así que, agradecidos con los ángeles. Si eres del signo de Acuario, ese ejercicio espiritual te convierte en mejor persona y ojalá te atraiga todo aquello que estás deseando. Por cierto, Acuario, hay un ángel en cada empresa, en cada trabajo. Comienza a agradecerle a ese ángel que ponga orden, que ilumine a la gente que tiene que tomar decisiones o que sencillamente traiga la concordia. Pruébalo y luego me cuentas.